Tenemos nueva tienda el día de hoy 30 de junio, se acabó el mes, se nos va la última tienda Recuerden si desean apoyarme no olviden por favor colocar el código XDREAMY en la tienda Dejar un like y suscribirse que de esa manera me estarían apoyando bastante Ahora sí, vamos a ver qué tenemos en la tienda Tenemos lo de las Tortugas Ninja que se queda hasta el día 3 de julio Todavía se va a quedar un buen tiempito por acá Todas, tanto la de April como la de Splinter también se va a quedar Los bailes, recuerden se va el día de mañana Todos los bailes, los 10 bailes que hay ahorita en la tienda se va el día de mañana De ahí que tenemos lo de X-Men, se queda hasta el día 4 de julio Ojo, qué más tenemos por acá En toque característico tenemos a Leviathan, Pico, Lote, Rey de los Hongos que son skins Que pues se van a mantener hasta el día de mañana también Que subieron desde el día de ayer Qué más, ya saben chicos, código XDREAMY en la tienda Ojo, Joey Picante está disponible en la tienda 9 skins por acá Ojo, es reactivo al skin, eh Es reactivo al skin, ojito, eh Con gafas, bueno, a ver, sin gafas de sol no se ve tan fachero, eh La verdad Prefiero que sea con gafitas de sol que sin gafitas De ahí tenemos la mochila, Lamento Líquido y tenemos por acá lo que es el Pico Lo que es multicuchillas, 1800 pavos todo el lote Y el skin en solitario les vale 1500, se va el día 4 de julio Qué más tenemos, tenemos el Pico también por separado a 800 pavos De ahí tenemos el gesto de fascinación, ojo Se queda hasta el día 3 de julio, 500 pavos también por acá Tenemos el skin de Aura que está de regreso, 800 pavos Se queda hasta el día de mañana Gremio también está de regreso, 800 pavos 500 pavos, el gesto de brazada 500 pavos también por acá Y qué más, Arqueo Guadaña, 800 pavos Leslón Innovadora, 1200 De ahí en la parte inferior Sigue siendo las mismas skins que estuvieron desde el día de ayer Y se quedan también hasta el día de mañana La mochila de Fallout también está a 600 pavos Se queda hasta el día 2 de julio junto al líder del equipo Mecha De ahí en la parte inferior, recarga en escuadrón Todas las skins de recarga en escuadrón Es decir, desde silencio hasta lo que es Defensor Escarlata Se queda hasta el día primero De ahí las superhéroes se quedan hasta el día 4 de julio Los gestos también se van Los gestitos también se van El día de mañana Metallica se queda hasta agosto Y qué más tenemos por acá Las skins de verano todavía se van a mantener en tienda Bastantes días más El Midas se queda hasta el día 3 Y las demás creo que también Sí, hasta el día 3 de julio al menos se van a quedar De ahí pues nada más Bueno, tenemos un gesto nuevo Y un lotecito nuevo No está nada mal la tienda Chicos, comentenme cuánto les dan a la tienda el día de hoy Para mí ha sido una buena tienda No creo que haya sido mala Tenemos un nuevo skin El gestito de fascinación me parece que también es nuevo Me da no sé qué Cuando no le pongan la tirita esa que dice nuevo Pero creo que es nuevo, eh Tenemos el lote joy picante Y ese gestito nuevo Comentenme del 1 al 10 Qué tal les pareció la tiendita del día de hoy Ya saben, si van a comprar cualquier cosita No olviden colocar el código xdreamy en la tienda No olviden colocar el código xdreamy en la tienda No olviden colocar el código xdreamy en la tienda